Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos, muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches, te quiero llevar y es tu ya. ¿Por qué bailo como mayonesa? Me pregunto, porque enseguida arranco así. Lo vas a hacer, hacerlo bien. Mayonesa. Quedaste varada en un baile en Paraná. Pero de ahí lindo ese baile. Y de ahí pasas al bate que bate, el chocolate. Obvio. Vos que estás en casa, que tenés como 50. ¡Echa! ¿Por qué era más lento, no? Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatichero. Viste yo, esa que ya bailaba, yo les daba... Ah, pero eso me dio la pastilla. Eso me reo. Gangnam Style. Es un sabor a eso. Ojo, eh, ojo. Ahí está. Ahí se viene Gangnam Style. Qué baro, baro. Qué ágil. Ahora, ahora, viene ahora. Ahí está. Y dice... Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que habrán tomado se me subió un poco a la cabeza. ¿Qué tal? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es tan linda. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Lo dejamos con otro corredor, compañero. Había quedado agotada la vieja. Tenés como una arandela interna. ¿Eh? Eso siento. Con una arandela tengo, no sé si interna. Claro. Como que se activa sola cuando abre el programa. Porque yo escucho muy, cuando una fue bailarina, el cuerpo escucha música y dice bailarina. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Yo quiero que este tema sea cortino de alguna sección nuestra. No sé de qué. Y bueno, nuestro productor, que le mandamos un besote, capaz está infartando con lo que estoy diciendo. Sí, volvió a tener COVID. Sí, sí, volvió. O sea, se había andado del alto y se volvió a la casa con COVID de nuevo. Necesito unos días más. Ah, bueno. Me mandamos un besote. ¿Recuperaste el aire? Muy grande. Les di todo. Les he dado todo. Este es el momento. Arrancamos, despegamos muy bien. Había un momento pulmotor, pero ahora se acomoda rápidamente. Sí, sí, sí. Está mascarillado, sí, ya no traía el regalo. Se bajaba, ¿viste? Como en el avión. Ya que me hicieron un sillón nuevo, podrían haber puesto una mascarilla. Exacto. Dicho esto, bienvenidos, gracias por el aguante de todos los días. Bueno, vamos a empezar un tema que hace bastante Franco nos venía como contando y explicando también, porque siento que uno, uno es un ignorante claramente, ¿no? Pero hay temas en particular. Muy difíciles. Muy difíciles. Que obviamente uno tiene una postura tomada y siempre del lado de la víctima y sobre todo con este caso tan especial como Candelmo. Pero siento que no llegamos a tomar dimensión del daño que se ha hecho. No, entre otras cosas, por algo que se dice en este programa todos los días, todos nosotros somos de otro momento histórico. Fueron niños, adolescentes, jóvenes en otro momento, con otras leyes, también con otra cultura. Muy diferente todo. Claro, con otra cultura, otra cabeza, otra cultura periodística, otra manera de hacer periodismo. Sí, otra manera de hacer tele también. Completamente distinta y eso ocurrió cuando en efecto a quien en ese momento conocimos como Sebastián Candelmo en 1987 fue violado por Héctor el Bambino Beira, el técnico de fútbol y también antes jugador. Bueno, muchos recordamos que se decía en ese momento. Yo soy de ese preciso momento también. Y la verdad es que Sebastián, que luego fue Malena, pero hace mucho tiempo su identidad es Praxedes Candelmo. Su nombre legal es Praxedes Candelmo Correa. Es un nombre difícil, pero ese es su nombre hoy. Praxedes. Y ella, perdón, porque quiero detenerme un segundo ahí, perdón mi ignorancia también. Pero digo, ¿ella se cambia el nombre por algo en particular? Porque se sentía que ahí ya no quería estar más, porque la retrotraía a algo de su vida o simplemente quiere dar como un giro y decir, bueno, a partir de ahora... Cuando hace 10 años la Argentina sanciona la ley de identidad de género, Praxedes advierte que podía tener la identidad deseada, conforme su identidad autopercibida y demás. Y uno de los nombres que siempre había imaginado que podía tener era Praxedes, si bien antes había tenido una identidad transitoria, vamos a decir, con la que se la conoció mediáticamente, que fue Malena Candelmo. La historia de Praxedes, de Candelmo, es una historia en la que la justicia argentina brilló por su ausencia desde el día cero. Y esta es la historia que hay que contar. Que nunca jamás el Poder Judicial en la Argentina la acompañó de ninguna manera. En su momento, Veira fue sentenciado, pero vamos a recordar que su carátula fue cambiada, porque de violación, gracias al poder político de aquel momento, a cierto menemismo pasó a ser una carátula de intento de violación. Bueno, estuvo preso un tiempo y después salió. Y no tuvo que ver con que, perdón, que te vaya cortando, pero como es un tema que conozco. Sí, es una historia muy larga además. Claro. Que hoy, perdón, hay una noticia importantísima de relieve internacional, por eso quiero decir que la estamos comentando. Claro, vos hablaste, con ella hiciste una nota. Porque hay una noticia verdaderamente impresionante en términos institucionales para nuestro país, que qué indica la noticia. Que todo lo que no hizo, a lo largo de más de 20 años, la justicia de nuestro país, lo termina haciendo un tribunal internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una instancia muy superior, americana, continental, digamos, de justicia, que no puede intervenir sobre la justicia de cada país, pero que tiene la capacidad de señalarle a los países lo que los países no han hecho, aquello en lo que los países han estado incumpliendo. Tantas historias que pasan por este programa son historias de inacción judicial, ¿no? Y ahora, perdón, Franco, este, no sé cómo se dice, tribunal... Es una especie de tribunal, es más complejo, pero la Comisión... ¿Interviene como de manera independiente? Pero ante reclamos concretos. La historia de Candelmo es la historia de una chica, que a lo largo de más de 20 años, sola, sin ninguna institución, sin el INADI, sin ministerio, sin ningún gobierno, sin ninguna organización, sin ninguna fundación, se puso sola a denunciar violencia mediática por la transfobia que recibió en un sinfín de programas de televisión a lo largo de toda su historia. Y además, faltas de acceso a la salud y otra serie de denuncias. Sola perseveró, sola, esto es muy importante destacar, o sea, sola perseveró y sola, después de muchísimos años, logró que ni más ni menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede central en Costa Rica, pero que la conforman todos los países que forman parte de la OEA, le diga, usted, Candelmo, tiene razón, sus derechos a lo largo de más de 20 años han sido completamente vulnerados. ¿Y eso va a tener alguna consecuencia? Sí, claro que sí, los jueces y juezas que no hicieron nada a lo largo de más de 20 años ahora tienen una instancia muy superior de, iba a decir del mundo, es del mundo, claro que sí, mirándolos y diciéndoles, miren que ustedes no hicieron nada. ¿Y contra el banino? Pero en la justicia argentina, ¿cambia algo? En la justicia argentina debería poder cambiar algo, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un carácter simbólico muy fuerte, es decir, ahora rebotan en el mundo, en las grandes organizaciones de derechos humanos, se empieza a hablar de esto. El Ministerio de Justicia de la Nación ya tuvo que publicar esto en su página web, en una de sus páginas web, es decir, que la Argentina acusó recibo. La Argentina acaba de decir, miren, la verdad, que a esta chica, desde que fue violada por Veira, en adelante con todo lo que sufrió en la televisión, insisto, pero también en la falta de acceso a la salud, pero también ante un caso de violencia de género, etc., se la dejó toda su vida, tiene más o menos mi edad, yo tengo casi 46, rotundamente sola. Totalmente sola, con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. Sí, pero me parece que es algo más todavía que se la dejó sola, porque no solo es tremendo para lo que pasó para ella, por su situación, por la inacción judicial. Es mucho más grave. El caso Candelmo, yo creo que nos puede llegar a mostrar lo corrompidos y lo rotos que estábamos como sociedad antes, es decir, lo mucho que avanzamos, con todo lo que falta, pero lo mucho que avanzamos. Las canchas de fútbol se usaba como un canto gracioso, lo que le había pasado a ella y a su relación. Chicos, el bambino fue estrella de la televisión. Pero era más, era un héroe, era un símbolo de macho. O sea, yo trabajé en un programa donde él estaba. Claro. Sí, todos hemos estado. Es una sociedad muy perversa, muy perversa. Entonces, lo que la comisión ahora dice es que la justicia argentina tiene que resolver algo que no resolvió cuando fue al hospital Durán hace mucho tiempo por un tratamiento de una rodilla y ahí sufrió todo tipo de violencia. Y también, hay que decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiéndole a una jueza concreta que accione sobre Telefe. Porque una de las denuncias, una de las denuncias por transfobia, concretamente de Candelmo, es contra un programa que se emitía hace muchos años en Telefe, que se llamaba Aunque Usted No Lo Viera, que producía Gastón Portal en su momento y conducía Matías Martín. Bueno, por eso es muy probable que ahora leamos que Candelmo va contra Telefe, Matías Martín y Gastón Portal. La verdad es que esa acción está, pero ella denunció a otro montón de comunicadores también. Ojo, ojo. Era en cadena nacional. Era cadena nacional. Ella estuvo en cadena nacional. Y la transfobia no era solamente de este programa. Esto lo quiero dejar muy claro, porque era el uso de la época. Era parte del lenguaje, de la cargada. Era parte de todos nosotros. Hace un par de días, hoy, también, en la calle, con Mariana, en el programa de Ángel de Brito, a Mariana, que es amiga de la casa. O sea, esto sigue sucediendo. Hemos avanzado, pero nos falta mucho todavía. Lo que me interesa saber, Franco, es si esto, que es súper importante desde lo simbólico, se va a traducir en algún beneficio para ella, en alguna pena para el bambino, porque realmente se lo ha reivindicado al bambino. Las penas para el bambino solamente pueden ser simbólicas hoy. Es decir, digamos, ese proceso judicial está cerrado. Aquí la justicia internacional no dijo nada. La causa ya está. Hay que olvidarse de eso. Pero va a haber una... Pero sí, simbólicamente, ¿no? Desde lo simbólico, bueno. Nuestras, preguntas para todos nosotros, preguntas en general para la sociedad sobre a dónde se lleva a esta gente. Y ella va a recibir algún resarcimiento económico, alguna reivindicación, de vuelta, más allá de lo simbólico, que es importantísimo. Sí. Los procesos cuando pegan en tribunales internacionales son muy lentos. Insisto, esta es una noticia que surge después de 20 años de denuncias sistemáticas frente a la Comisión Interamericana de 20 años. Es una vida entera. Pero Praxedes fue muy perseverante, muy perseverante, como pocas personas, porque la verdad que todo el mundo claudica en general. Millones de personas apelan, presentan denuncias, pero se van cansando. Sí, es agotador. Es agotador. Y ni a ver cuando no es soledad, ¿no? Y viene la causa Beatriz Salomón, ¿viste? Y bueno, es que uno se va acordando. Te vas acordando. Y es agotador todas las instancias. Entonces, está buenísima la reivindicación. Ojalá alguno de todos los que la lastimaron también con esto busque la forma del resarcimiento. Ella nunca buscó plata, respondiendo a la pregunta de Tati. La verdad que nunca buscó dinero, todo lo contrario. Siempre fue impulso. Siempre la motivó un reclamo. Es que tampoco hay dinero que pueda resarcirlo. No, vinculado de justicia desde ya. Ella hoy es enfermera de Largerich. Eso te iba a preguntar, porque yo lo sé por costita. Costita, mi amiga, compañera de la radio, que es quien está también muy al tanto de la situación, sabía que ella estaba trabajando como enfermera en el Durán. Sí, en el Argerich. En el Argerich, perdón. Pero es, digo, porque cuando uno busca justicia, creo, ¿no? Cuando uno busca justicia y cuando uno tiene un camino tan largo buscando un poco de justicia, ante tanta injusticia, no sé, vos la conocés, pero digo, ¿no hay también como una cosa de necesito que me digan que está mal lo que me hicieron? No tengo ninguna duda. No tiene que ver un poco con eso. Y lo que le hicieron a lo largo de toda su vida. Y hasta el día de hoy, porque tampoco nos hagamos, ay, que ahora somos, ¿no? Hoy está protegida. Bueno, porque Franco, vos estás diciendo que ella ahora trabaja como enfermera, pero también ese camino fue muy duro y muy difícil para ella. Durísimo. En la nota, hoy lo recordamos, en un momento dado, cuando yo me la reencuentro, ella se había recibido de enfermera con un promedio altísimo en una escuela de enfermería del gobierno de la ciudad, que es la Escuela Cecilia Grierson, muy conocida. Y en una admisión, todo el mundo sabe lo que es una admisión, cuando vas a aplicar para tratar de conseguir un trabajo, uno de los médicos allí presentes la sometió a desnudarse. Qué hijo de remilputa. En ese momento lo que yo hice fue, bueno, enfurecerme, espero que nunca me vean así, hacer una serie de llamados, etc. Y bueno, eso motivó que ese hombre quede desplazado. Ahora trabaja en el Argeritz, ni bien entra, le salva la vida a un bebé en el año 2015, que estaba abandonado en un baño. Y está muy bien en su trabajo en general. Su camino de exigencia, de justicia, es otro. E insisto, estamos ante una noticia de muchísima importancia institucional a nivel internacional. Sí, por fin. Por fin, sí, por fin. Y ahora cerrando el tema, y obviamente vamos a seguir hablando, ni hablar que este espacio es de ella. Pero digo, qué largo es a veces la espera de un poco de justicia. Sí, no quiere ir a programas en general. Esto también eligió el programa de radio, no quiere ir en virtud de todo lo que los programas han hecho con esa. Y me parece genial, me parece que debería seguir así. Obviamente la necesidad de cada uno es necesidad de cada uno. Pero digo, tener que, que alguien de afuera tenga que intervenir, porque los de adentro que deberían cuidarte, no te cuidaron, no es menos grave. Es una vergüenza para el país, es una vergüenza total. Claro, sí, sí, sí. Sobre todo nosotros que siempre nos jactamos de avanzados, y papá, 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 papá. Bueno, se ve que tan bien las cosas no venimos haciendo. Bueno, obviamente vamos a seguir con este tema, pero también vamos a ir con Romina Iannotti, que está con Vanessa. Vanessa es la mamá del NOVA, este niño que está internado después de un grave accidente que sufrió hace una semana, más o menos, ¿no? Bueno, obviamente vamos a hablar con Vanessa para ver cómo está la salud de él y saber un poco sobre la situación. Hola, Romy, ¿cómo va? Hola, Vanessa. No sé si Vanessa ya está comunicada con nosotros. Mira todos los cartelitos. Hola, Maju, compañera Franco. Sí, estamos justo al lado del Hospital El Cruce, en Florencio Varela. Miren lo que es este motorhome lleno de mensajitos para el Autaro, para el NOVA, niños que se acercan a pegar su cartel. A decirle que se mejore, a decirle cuando estés bien, llamáme, te dejo mi teléfono. Muchos niños, Maju, que se acercan acá. Y por supuesto, como decían ustedes, hace una semana que el Autaro sufrió este terrible accidente. Y estamos con Vanessa, con la mamá, que hoy va a hablar con nosotros por primera vez. Ya te escucha, Maju, y todo el equipo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hola, Vane. Hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable de tu parte, sobre todo en este momento. No, no, por favor. Gracias a ustedes. Preguntarte cómo estás me parece casi tonto, pero digo, sos la mamá. Sos una mamá que tiene un hijo internado por un accidente gravísimo. ¿Cómo se transcurren estos días, Vane? ¿Cómo son tus días? Mis días son con fuerza, con fe y con amor, todo para mi hijo. Vane, ¿es tu único hijo? ¿Tenés más hijos? No, 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 no. No, no. Siempre me preguntan lo mismo. Él es mi único varón, mi primer hijo varón. Ay, chino. Tengo dos nenas. Dos nenas. ¿Y las chicas? Él es mi hijo varón. Sí, sí. El único. Ay, que Vane, nosotras las madres con los hijos varones, Dios mío. Claro. Somos insoportables, digamos todo. Y Vane, ¿y las dos nenas? Sí, 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 sí. ¿Dónde están? ¿Te acompañan? Conmigo, 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 conmigo. Sí, toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi marido. Ah, están todos juntos. No, estamos todos, estamos todos. Somos una... En dulce montón. Sí, somos una troupe. Sí, sí, sí. Se instalaran en un motorhome ahí. Claro, porque vos estás en un motorhome que te dio elegante, ¿no? Claro, pero yo no me... No, no, no. ¿Están ahí viviendo? Perro primo, no, elegante no. Ah. No, 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 no. Yo solo estoy acá. No, no, eso quería aclarar, yo no vivo acá. Ah, bien. Yo estoy... Ah, perdón, nos habían pasado esa información. Vemos el mediodía. No, por eso lo quería aclarar, porque también me dijeron que no tengo... Está bien, vale, vale la aclaración. O sea, que me abandonaron en mi trabajo. En mi trabajo no me abandonaron, tengo vacaciones. Está bien. Vacaciones atrasadas y, bueno, me las tomé ahora. Pero hoy pusieron que yo estaba indigente, que vivía en el motorhome, que... No, no, nada que ver. Claro, porque es una... Eso es para que no pase frío y puedas estar ahí acompañando a tus hijos. Exactamente. Exactamente. Claro, porque es tan terapia intención. Porque nosotros estábamos enfrente, en la esquina, que hay una parrilla y el hombre muy, muy amablemente, sin pedirnos nada a cambio, nos dejaba el lugar donde nosotros tomábamos mate, un café. Y bueno, cuando vino el amigo de mi hijo a verlo, dijo, no, la mamá de Nova no puede estar así. Y me mandó esto el otro día, que yo no lo podía creer. Y está bien. Y después, bueno, empezaron, viste, todo lo que me traían, digo, bueno, vamos a ponerlo para él. Me encanta, me encanta, porque además también... Mirá la moto, esto, recién le trajeron esta moto, y el nene le puso, te traigo la moto mía, que era de chiquito, porque sé que te gustan como a mí. Ay, mi vida. Sí, es alucinante. Sí, sí, miles, allá hay autos. Le dejan el teléfono, ¿no?, para que lo llevan. Le dejan el teléfono porque, claro, quieren la foto cuando él salga. Claro. Vanessa, ¿es cierto que se di el día del accidente, antes de que saliera, vos le dijiste, ponete el casco? Sí, lo estás diciendo suavemente, se lo dije de otra manera. Sí, 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 sí. En idioma madre le dijiste, ¿no? Fuerte eso, ¿no? Porque, bueno, aprovechar... Yo se lo dije en idioma madre, sí. Está bueno aprovechar dentro de este desastre y que vos estás ahí esperando y cada hora bancando a tu hijo para que salga y se reencuentren de una vez para transmitir esto, la moto con casco, siempre, porque el escudo es una. Siempre, 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 aparte yo en ningún momento dije que mi hijo fue culpa del hombre, yo nunca, yo dije que fue una imprudencia de mi hijo, yo siempre lo dije. De hecho, el hombre accionó muy bien, el de la... Perfectamente, se quedó. Él se quedó, ¿no? La ambulancia esperó que se lo lleven. Sí, 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 se quedó, se quedó, se quedó. Era lo que corresponde. Sí, sí, de eso no tengo nada para decir, al contrario. Yo soy consciente de que fue una negligencia de mi hijo, yo en ningún momento dije otra cosa. Vane, primero te mando un fuerte abrazo, sé que debes estar pasando un momento durísimo. Gracias. ¿Era la primera vez que él tenía un accidente en la moto y que no tenía casco o ya había pasado previamente como algo que también los había asustado? Sí, no, 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 nunca, 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 nunca. Claro, claro, aparte si vos lo escuchabas era más en dos segundos, porque era en dos segundos, se iba a cortar el pelo y volvía. Ay, mi amor. Claro. Vane. Se iba a cortar el pelo y volvía. Claro, era en dos segundos de verdad. Sí. Vane, ¿y cómo evoluciona su salud en este momento? Y mira, él lo que me dicen es que está estable, o sea, su cuerpo lo tiene intacto, no tiene nada. El tema es su cabeza, su fuerte golpe que tiene del lado izquierdo. ¿Y qué te dicen los médicos de ese golpe? Solo es esperar. Claro, claro, claro. No, que tengo que esperar a que descomprima. Todo es cuestión de paciencia y tiempo que yo cada vez que entro le digo que yo tengo toda la paciencia y el tiempo del mundo. Más bien. Pero él sigue inconsciente. Sí, por ahora sí. Él está inconsciente en un coma falso. Claro, sí, por la situación que te apretó la mano. El miércoles, el miércoles. Ay, qué emoción. El miércoles cuando yo entré a la noche, yo le di la mano porque siempre le agarro la mano y me la apretó y yo la acariciaba acá porque a él le gustaba, que yo mucho no porque, viste, las hermanas lo cargaban. Entonces él era como medio recio con mamá. Y si los varones son así. Es un coma farmacológico que hay una inducción médica para que él esté sedado justamente y medicado esperando que se descomprima solo. No, no está sedado. No está sedado. Claro. Ok, entonces es esperar cuando se descomprima y él se despierte. Le fueron sacando la sedación. Exactamente. Claro. Exactamente. Digamos, para vos debe ser, cada hora debe ser mil años, ¿no? Pero hace poquito que fue. Entonces es como un proceso muy lento, ¿no? Sí, para mí hace una eternidad, pero hoy hace una semana. Claro. Viste que como madre los minutos son años cuando algo le pasa a tu hijo. No, no, no. Pero fue hace muy, muy poquito. Pero la gente, pero yo le tengo que agradecer a la gente, a mi familia y a mis amigos por su apoyo que no me dejan estar sola ni decaer. Acá está lleno de amigos, de familiares del NOVA que están constantemente alrededor tuyo. Constantemente alrededor mío preguntándome si necesito algo que hace falta. Hasta cable me pusieron para que no, pero no quiero mirar la tele porque no me dejan mirar la tele. No, 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 ni te asomes. Digo que vieron desde La Plata para acompañarte. No, no, no me dejan, no me dejan. Chicos que vienen de muy lejos. A veces yo me quiero ir a mi casa, pero por ejemplo, ayer vino una señora que venía de flores y a mí me da pena que una señora se tome su tiempo de flores para poder venir a darme un abrazo, unas palabras de aliento y yo no esté. Entonces, a la noche sí me voy porque mi marido me lleva que yo tengo que descansar. Claro, sí, 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 también que vos descanses y que puedas estar tranquila un ratito para el otro día volver otra vez a acompañar y a la lucha. Ahora, Vale, si vos me esperás un segundito, porque Elegante cuando llegó de sus vacaciones fue a verlo, ¿no? Sí, 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 bajó del avión y vino directo a ver a su amigo, sí, hoy a la mañana. Si me esperás un segundito porque quiero que veamos un poquitito de la nota de Elegante que justamente estaba con vos. Esperamos un segundito, esperamos un segundito, Romy. Dale, vamos a verlo. Él desde un principio estuvo, mi hijo son muy amigos, mi hijo adora a Elian y Elian adora a mi hijo y yo sabía que él iba a venir. Mi hijo lo está esperando y él también lo está esperando a su amigo para seguir. Y para lanzar todos los temas que hicimos también. Y estamos todos haciendo el aguante, estamos en eso, haciéndole el aguante a Lautaro y acá estamos. El Nova tiene su gente y yo soy parte de ellos también que va a estar ahí siempre haciendo el aguante. Gente haciendo el aguante al Nova no es una invitación, pero bueno, acá estamos y todos los mensajes y la frase con buena onda, cada oración vale para la familia y también para nosotros, sus amigos. Bueno, ahí veíamos un pedacito, Vane, de tu nota con Elegante y esta visita. Me parece que es fundamental estar, claro, es fundamental estar acompañada. Es porque es muy complejo lo que te toca. Aparte, yo sé el amor que le tenía mi hijo a él, como eran los dos. Fue muy generoso. Sí, sí, siempre, 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 siempre. Siempre esa amistad de que ellos eran iguales. ¿Hiciste alguna promesa? Siempre fueron iguales los dos. Vane, ¿hay alguna promesa para cuando se despierte? Sí. Mía, no, no, yo no hice ninguna promesa, pero la gente sí viene y me dice que tiene muchas promesas por mi hijo. Sí, está bien. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. ¿Y en tu trabajo? Pero los chicos me matan, la verdad que los chicos es lo que matan. Sí, sí, claro. ¿En algún momento se dijo que tuviste algún problema en el trabajo? En mi trabajo me llamaron desde un primer momento. Claro, sí, no, recién les pongo. No, 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 no tuve ningún problema. Que está bien. No, no, me tomé las vacaciones, ellos me llamaron desde el minuto cero, que no sabían que era la mamá del Nova. Ah, no sabían que la autora era tu hijo. ¿Te apoyaron? No, 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 no. Me apoyaron, me dijeron que para lo que necesite estaban y que no había ningún problema. No, no, todos, todos, en mi trabajo todos. Claro, claro. Y ahora, Vane, ¿y las hermanas de Lautaro, las dos niñas, cómo se hace para dividirse? Porque ellas no quieren salir, están por allá junto con el papá, que no quieren saber nada. Ellos dicen que yo soy la vocera de Lautaro. Está bien, bueno. Sí, sí, están conmigo, están conmigo. Claro. Están conmigo. Sí, claro. Sí, 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 porque, digo, a vos te... Qué importante que la familia esté unida, ¿no? En este momento. ¿Vane? No, está mi mamá, está mi sobrina. Claro. Qué lindo. Hay mucha gente dándole fuerza. Mis hermanos, mis amigos, mucha, mucha gente, mucha gente. Sin pedirme nada a cambio, ¿eh? Porque yo sé que es de corazón. ¿Y qué crees que es lo primero que él va a querer hacer? Cuando se despierte, cuando se recupere, ¿cómo te lo imaginás ese momento? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Qué crees que va a hacer? Devolverle todo el amor que le brindó la gente, ¿no? No, sin nada, no. Devolverle el amor y el cariño que le dio la gente. Es lo primero que va a querer hacer, yo lo sé. ¿Vos sabías que lo querían tanto o te sorprendiste con el amor de los fans? Sabía que lo querían, pero no tanto. Está bien. Más me llamó la atención los nenes chiquitos. Claro. Las criaturas que vienen y me abrazan. Es que tiene que ver con muchos. Que están abrazando a la mamá del Nova. Es impresionante. Yo te puedo asegurar que es impresionante. Está bien. Igual, Vane... Más sin ser un amor de un nene, no hay. Imposible. Y aparte, ellos perciben todo, ¿viste? Saben cuando la cosa es de verdad. Saben absolutamente todo. Igual, Vane, cuando se despierte, además de que agradezca a todo el mundo, para mí, para mí, vos le tenés que decir, ¿qué te dije? Ponete el casco. Estás en penitencia ahora. Ponelo en penitencia una semana. Ahí al lado tuyo. Que te abraza, que te dé beso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo siempre le contaba, porque yo los escucho en la radio a la mañana, cuando estoy trabajando, y pasan el tema de él. Siempre. Y pasan el tema de él, que es yendo o no llegando. Entonces le digo, ¡ay, mi hijo! Saliste en la radio, en la 100. Sí, mamá. Me decía él, porque yo le hacía fiesta por todo. Y sí, bueno. Lo mismo que era mamá le hacía fiesta. Que la van, que las madres somos así, ¿viste? Es así. Es la que le tocó. Sí, yo sí. Más bien. Y ahora entro y también le digo que mamá es más famosa que él, que tenga cuidado. Sí, que se ponga la pila. Bueno, cuando se despierte, salen de gira juntos, como corresponde. Sí. Que esperemos que sea pronto. Sí, más bien. Vane, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Acá, para los que podamos ser útiles acá siempre. Gracias a ustedes. Un beso para toda la familia. Gracias a ustedes. Un especial uno para vos, pero vos no le digas, Gracias, gracias. Vale. No, 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 no. Muchísimas gracias. Beso enorme, Vane. Beso, respeto. Beso, beso enorme. Acá para lo que necesiten. Un beso muy grande. Gracias. Gracias, Romy. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Me gusta porque, ¿viste que los hijos pueden tener mil años? Sí. Y para la mamá, siempre son pequeños. ¿Qué te parece? Incluso cuando terminan siendo más viejos que uno. Sí. De repente tienen más edad que uno, pero siguen siendo hijos. Claro, exacto. Algo así, simbólico, no es lo que acabo de decir. Estaba tratando de pensar. Bueno, pensá. Yo te invito a pensar todas las tardes. Bueno, gracias a Vane, que una dulzura de mamá para toda la familia, obviamente, y para el Novak acá. Estamos esperando que se ponga bien. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Arthro Stop, el especial. Llegó Hot Sale a Suave Star. Hasta el 1 de junio ingresá a suavestar.com.ar. Encontrá colchones y somier con hasta un 60% off, con suavestar. Bueno, nos vamos a ir con Matiranzi. ¿A qué, Tatiana? ¿A dónde está? A comer. Llegó la hora de ir a comer. A comer. A comer. Tatiana, tómame la mano y vamos a comer. ¿Sabés qué vamos a comer? Un chori. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿No vamos a Palermo? No cualquier chori mejor. No cualquier chori. No, es un chori especial. Vamos a conocer a... Iba a decir al padre el chorizo y me sonaba muy fuerte. Sí, sí, sí. Me sonaba muy fuerte. Está tu madre presente. Está mi madre acá. Está durada, espanto, esa mujer. Ya sabe, está anestesiada. Está acostumbrada de toda la vida. Sí, sí, lo bloquea. Cuando yo hablo, bloquea. Aparte, yo creo que el chorizo es tan perfecto que tiene madre más que padre. Sí, yo creo que también. Está hecho por una mujer. Sí, entonces vamos a hablar con el esposo de la mamá del choripado. Vamos a hablar con Mati Lancia, obviamente, y con Rafael Cacalano. Así es, Maju. Él era carnicero y ahora se convirtió en el choriparero de los famosos. Porque ya los probaron. Elegantes, Flor Peña, Goicochea, Los Miranda, Nahuel Penisi. Y a los que más les gustó este chori, que vamos a ver ahora, es a las trillizas de oro que se volvieron locas, pero todo eso nos va a contar Rafa, el carnicero de Urlingam, que se volvió el choripanero. ¡Bip! Pero con estos chorigourmet, que son para todo el pueblo, ya tiene su pequeño localcito en la bombonera. Así que llegó a la cancha también insignia de la popularidad. Así que, Rafa, gracias y gracias por todo esto que estás haciendo. Por favor, gracias a ustedes. Hola, Maju. Hola, Rafa. No tan bien como vos, ni como Mati. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos muy bien. Bueno, gracias. Me gusta esto del chori rock. Está lindo el nombre que tiraste, ¿eh? Venga. El padre del chorizo. Es fuerte, Rafa. Es para después las 12. El padre del chorizo. No lo había pensado. Está muy bueno. Acá, Franco. No, nada, acá cocinando. Rafa, perdóname. Bueno, ahí me gusta tu remera, porque vos sos músico, además. Claro, sí, tengo mi banda, Cabeza de Chola, hace 25 años. Ah, mucho tiempo. También estamos tocando con capochones. Esto nace... Hay algo con la che. Capochones, chola, chorizo, ¿no? Buenísimo. Hacé, H. Amigacho. Amigacho. Estamos haciendo chorizos diferentes. Chorizos gourmet, rellenos gourmet. Te muestro uno. Mirá, te voy a cortar uno. para que veas lo que tiene adentro. Acá están como el 152 en plena hora pico, ¿no? Los choris. Quiero saber el que tiene cheddar. Sabés que es mi debilidad. El de cheddar tiene panceta ahumada, cebolla verdeo y queso cheddar. Qué guapo. Ya lo cortamos. Mirá, este si no me equivoco porque puede fallar, dijo Tuzán. Claro, ¿cómo te das cuenta cuál es cuál? Este se llama fraudecía. Como una empanada, la tenés que abrir. Porque soy el papá de los chorizos. Claro, qué marca le ponés. Ya uno reconoce a sus hijos aquí. Es como esos gemelos, viste, que vos no los distinguís, pero la mamá sabe cuál es cuál. Exacto. ¿Cómo se mete adentro lo que tiene? Escuchame. Ese quiero cuando lo preparás. No, esto va mezclado con la misma pasta en el momento de preparado. Este tiene un toque agridulce que alguna vez Campi en un programa me dijo que era un pan dulce de chorizo. Me gusta eso. Este tiene castaña, cajú, almendras, nueces, queso, parmesano y aranda. Polémico. Qué rico. Polémico. Chorizo con aranda, no. Es raro, parántano. Sí, sí, es muy bueno. Ahora les voy a mandar unos calipostos para el estudio. A ver este con qué no encontramos. Es muy agridulce. Acá tenés el rústico. ¿Qué tiene el rústico? Tenés uno que es con pechuga de pollo, un chorizo de pollo. Muy bien, Rafa. Igual, para, yo quiero preguntarte algo, Rafa, porque el choripán es como un símbolo de la argentinidad. O sea, vos te metiste con un emblema de nuestro país y no es fácil animarte a reversionar algo que es un clásico indiscutivo y que además ya es medio perfecto así como es. Claro. ¿Cómo te animaste a meterle cosas raras al chorizo? Bueno, yo plata y miedo nunca tuve. Plata y miedo nunca tuve buenísimo. Me gusta plata y miedo. Sí, el chorizo, el chorizo, claro, el chorizo salió quinto sanguchito elegido en el mundo. Sí, claro. Así que no estamos tan lejos de lo que estamos logrando. Le di un toquecito de rosca a lo que es un choripopular. Lo llevamos al chorizo gourmet, que es esto, ¿no? Claro. Es artesanal, selecciono las verduras, los hago sin una sola gota de grasa. Ah. Es un choripopular que no lo repetís. Qué bueno. Ah, mirá. Claro, claro. Esa está muy buena. Seguimos haciendo sabores. Hoy en día tengo 12 sabores. Bueno, de los 12, ¿cuál es el que más sale? ¿Cuál es el que más piden? El número uno es el rústico. El rústico. Y también este lo vendemos en la cancha de boca. Este es el rústico, mirá. Porque antes lo mostraste, pero no dijiste que tenía el rústico. El rústico tiene cebolla de verdeo, panceta ahumada y queso cheddar. Y cheddar. Yo retomo un poco lo que decía Paloma, ¿no? En cuanto a la argentinidad del Chori y meterle toda esta cuestión tan gourmet, ¿no nos parecemos en algo a la empanada en vasito que a veces te dan en Palermo y que algunos critican? Ah, no, no, no. No, no, no estoy en desacuerdo. Para innovar un poco la tradición. Claro, bien. Pero esto es un... Estamos más jugados. Esto no es joda. ¿Tu Chori los probó? ¿Los carabajales probaron tu Chori? No es joda. Estuvieron acá, en este lugar, que estuvimos en la Peña del Cóndor, el 25 de mayo. Y aprobaron. Sí, estuvieron Nahuel Penisi también, que lo aprobó. Ay, Nahueli. Bien. Bueno, un montón de... Un montón. ¿Hay alguna mezcla que no te haya funcionado, que no te gustó y decías, dijiste, esto no va? Fideos moñitos. No, sí, no me puse ni momento ni idea. Sí, te voy a ser sincero, con los Choris que tengo hoy en día, cada vez que los preparaba no fueron para atrás, siempre para adelante, quedaron bien. En el único que no me gustó, y no es que le reé, sino hasta que no me guste y no lo voy a sacar, es el de vegetarianos. Ah, bien. Un Chori, estoy practicando armar uno para vegetarianos. Pero no es sencillo. Es raro. Es raro. Sí. No, no es sencillo, pero no es imposible. Lo que pasa es que... Pero yo, la verdad, capaz que lo... No, debes tener que... Pero tiene que probar un vegetariano, capaz que le gusta como sale, pero hasta que no me gusta a mí no... Pero perdón, debe haber demanda, Rafa, ¿te deben pedir o no? Sí. Chorizo vegetariano. Sí, 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 estamos, gracias a Dios, este... No, no, si te piden vegetariano puntualmente. ¿En la cancha de boca te piden chorizo vegetariano? No. No, no. No es en la cancha de boca. Ay, Matías, ¿qué te pensás? Que la gente vegetariana no puede ser de boca. Claro. Y ahora, Rafa, Coco... Sí, sí, también. También. Claro. ¿Cómo nace la idea de ir probando... Digo, porque me imagino que habrás pasado por mil cosas y, como decís vos, hasta que no te guste y no estás convencido, no lo sacás. ¿Cómo nace la idea? Estabas aburrido. Prueba y error. Yo, mirá, yo tenía una carnicería que hacía longanizas, de hecho hago, que son las mamás de los choris. Ah, claro. Y les empecé a poner queso y nuez. ¡Qué rico! Exacto. Cuando voy a comprar al mayorista más queso en cantidad, me encontré con una montaña de arándanos, de nueces, de castaña y cajú, y estaba con el changuito así, y digo, bueno, vamos a empezar a agarrar esto, 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 y le empecé a meter, llegué al negocio, bueno, vamos a ponerle esto, roqueforte y nuez, basada en la Waldo. Ay, por Dios. Siempre con ideas, el rústico estaba en la costa una vez caminando y veía en todas las mesas papas fritas con chedra arriba y qué quilombo, y dije, bueno, en el choris no debe quedar tan mal, y mirá, es el número uno. Rafael, hasta ahora fue... Soñás con esto, con choris. Sí, sí. Rafael, hasta ahora fue todo teoría, todo teoría. Yo quisiera que Matías pruebe y que nos cuente cómo le resulta el gusto, si aprueba, si no aprueba. La cara de Matías. La cara de Matías. Sonrió. Por primera vez en la nota, Matías sonrió. Ahora hablamos, dijimos, pero necesitamos... Estás sin comer desde ayer, Matías. Vamos. Está preparado. Mucho voy a hablar todo. Eso hay uno para esto. Igual estamos cerquita. Estamos cerquita acá, ¿eh? Perdón, ¿no? ¿Lo comes con pan o sin pan? ¿Con pan lo vas a dar, Matías? Por supuesto. Neki está desesperada. Si estamos cerquita del estudio, que vaya Neki también para allá. Si está desesperada. No, no, porque me interesa saber qué es lo que piensa, porque es nuestro gran catador. Mirá lo mito. Uy, qué rico. ¿Ese cuál es, Matías? Bueno, ya no podés hablar. Wow. No, este es el momento, claro, en el que Matías Nancy hace como una especie de vacío televisivo que es un clásico de todas las tardes. Es el momento en el que empieza la discusión. Hugo Guerrero Martínez. Claro. Y se tapa un poquito la boca para poder hablar. Y estamos todos expectantes de su juicio a ver qué dice. A ver. Un día va a decir, es horrible lo que acabo de probar. Es intenso el cheddar, ¿eh? Tiene que pasar eso, sí. Ah, es intenso el cheddar. Bueno, eso quiere decir que es generoso, Rafa, con el cheddar. Tiene. Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Tiene mucho cheddar, tiene mucho verdeo, ¿eh? Se siente el sabor. Si usó las primeras marcas, no le aflojamos con esto de la ayuda de precios y demás. Lleva precios, lleva calidad. Claro. Pero no busqué nunca alternativas más económicas para mantener el precio. Si no, lo tenía que levantar, pero mantenía la calidad. No, bueno, pero está bien. Está bien. Además, uno va a comer algo especial. Claro. No es cualquier choripan el que va a comer. Eso es lo rico. Eso es lo rico. Es algo diferente. Rafa. Está saliendo bien, gusta. Es que tuviste una idea maravillosa. Sí. Contame, Rafa, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si tenés Facebook o Instagram. Sí, estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como Choriroc Argentina. Bueno, en Facebook lo mismo. Ajá. Y bueno, ahí están todas las direcciones de las bocas de expendio que tenemos en Buenos Aires en varios puntos. Gracias a Strammer que nos prestó el bar, ¿no? Gracias a Strammer que nos prestó el bar. Son los chicos de Ataque 77, Luciano, Leito, muchas gracias. Ay, mandales unos besos. Para prestarnos el lugar. Qué buena mezcla. Vamos a decir, estamos cerquita del estudio, así que nos mandamos para allá con unos sanguchitos ahora. Me encantó, me encantó. Rafa, un placer conocerte. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Mati. Igualmente. Dale de comer a Mati, que nosotros siempre pedimos amablemente a nuestros invitados que le den de comer al flaco. Gracias, Rafa. Gracias, Mati. Gracias. Gracias. Como que tengo que... Necesito un choripán para seguir viviendo. Un choripán. Un choripán, un choripán. Es verdad. Necesito un choripán para vivir. Sos el meme de la port con necesito un choripán. Sí, necesito un choripán. Choripán, te amo. Te voy a dar un consejito. Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Llegó a Arthrostop de caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial necesita reparación farmacolor. Repair te presenta el tratamiento más completo de shampoo, bálsamo reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperar. Te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar. Eso te pone molesto y no te deja dormir. ExpectoSan, el especialista en tos y garganta. Gracias. Me colgué con Paulita haciéndonos caritas de amor. Te amo. Te amo, Paulita. Bueno, vamos a ir a un corte muy pequeñito, muy pequeñito en el próximo bloque. Más todas las tardes que, Paulita. Quinta temporada. La que puede, puede ir. La que no, de la like. Chau. Tus panquitas. Estamos todos copados. Sí. ¡Eh! Te digo algo, aplaudiendo somos buenos. Esto para que tomen nota las autoridades del canal. Sí, sí. Muy a menudo se preguntan para qué sermos. Para aplaudir. Somos muy buenos a aplaudir. Yo quiero decir algo. Hoy acá hay una persona muy talentosa. Que a mí me gustaría que baile. La mamá de Majulosa. Si no queda un tiempo, mamá. Como los dioses. Sí, es verdad. Me queda un tiempo y les voy a mostrar cómo baila mi madre, que es algo que yo no sé hacer. Así que les voy a dar un consejito. Sabrá que el bolsillo aprieta. Llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos menstruales, musculares. No dolerte. Actúa de forma profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar dolor sin que te duela el bolsillo. Todo el tiempo estás dando vueltas con algo en la cabeza, algo que querés comprarte. Bueno, llegó ese momento. Es el momento de hacerlos porque llegó el Hot Sale. Desde el 30 de mayo hasta mañana, primero de junio, no te pierdas las mejores ofertas en miles de marcas y productos. Entra, me voy a parar para presentarla porque es una amiga de la casa, pero es mucho más que eso. Es un bombón que además es facultativa, ha estudiado derechos, leyes. Profesional, no te caigas, no te caigas. Ay, abuela, es que la abuela no sabe caminar para atrás. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, un enorme aplauso, casi de pie, de pie. Vamos a recibir a nuestra amiga y compañera Alejandra Magri. ¡Alejandra Magri, bien todas las tardes! ¡Gosa! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ya! ¡Está rechazada que está rompiendo! ¡Hola, chicas! ¡Hola, dale! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Gracias por el apuro. ¡El apuro! Pero llegué, que eso es lo importante. Pero llegaste hervosa. Llegué, llegué, me voy a poner como... Muy bien, bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Que te hicimos venir más temprano al canal. Yo ya me quedo, me quedo tomando un cafecito y ya me quedo para bendita. Me parece muy bien. Vamos a ver, vamos a recordar cómo empieza Maglietti en esta vida televisiva. A ver. Entonces cuando nos juntamos todas para ir al Cerro Litorco, todas preparadas con los trajes especiales. Te mato. Y en un momento llegan los platos voladores y empiezan a dar vueltas alrededor nuestro. Mientras nosotras hacíamos distintos bailes, estuvo bárbaro. ¿No saben lo bien que nos pasamos? Sí, te mato. Vinieron un montón de extraterrestres y estaban con nosotras y se ponían a bailar. Y bailamos todos juntos hasta el amanecer. Y bailamos músicas muy copadas, que nunca íbamos a escuchar una electrónica del más allá. Increíble. ¿Podemos ir este enero si alguien quiere ir conmigo? ¿Quieren ir? ¿Alguno tiene carpa? ¡Ay, ay! Te amo. Esa tonada, bueno, además bellísima, pero esa tonada, yo me acuerdo que en el momento era como... ¿Vieron la publicidad ahorita? ¿Vieron la publicidad ahorita? Era como todo el mundo hablábamos de eso. Aparte, todo el mundo pensaba que yo era cordobesa, porque cuando, claro, ¿qué pasa? Por ahí, cuando la gente que es de Buenos Aires escucha una tonada rara, dice... ¡Córdoba! 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 ¡Y no! Era formoseña. Y después empiezan a tirar, ¿no? Y me decían, ¿qué manera? Como que me decían que era cheta, ¿viste? Pero en Formosa, por ejemplo, lluvia, lluvia, se dice lluvia. ¡Claro! Lluvia. O sea, nosotros decimos la elle con elle. Claro. No elle, como dicen en corrientes, o elle, como dicen acá. Entonces, como que era como un montón de información que nadie terminaba de entender demasiado bien. ¡Qué linda! Y escúchame, Ale, ¿ahí qué fue? ¿Vos solías ir a casting de publicidad? Sí, yo iba a castings, iba a bastantes castings por día, me metía como tres, cuatro por día. ¿Estabas en agencia y te iban mandando? Sí, estaba en distintas agencias publicitarias, me avisaban cuando había un casting, a veces, no sé, necesitan rubias para no sé qué, bueno, iba. Pero a veces, muchas veces me iba a casting, que necesitaban cualquier cosa menos lo que era el estilo, pero también iba por las dudas. Me metía tres, cuatro por día, iba a la mañana a la facultad y a la tarde, en ese momento se usaba el book. O sea, imagínense que no era digital todavía. Claro, pero no, te llevas el mail con tus fotos, con un book que pesaba como cuatro kilos y así, caminando por todos lados. Pero un book que te deformó a Buenos Aires a estudiar a la facultad y empezaste una carrera de modelo. Sí, 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 siempre me había gustado, a ver, no te voy a decir que, ay, me tomó por sorpresa, porque así no queda como, quería acompañar a una amiga y quedé. Yo quería, yo quería. Pero siempre muy laburante, porque yo he estado con vos en producciones de fotos y lo que tiene que hacer, Ale, lo hace, o sea, siempre muy laburante. Pero viajé con ella también, con las ElectroStar, fuimos a Miami en un viaje con las ElectroStar, un gran hito en tu carrera. Claro. Tres, tres, cuatro años después fue lo de las ElectroStar, estamos viendo. Ahí estamos viendo, mirá. Eso fue en Los Ángeles cuando fuimos a grabar el video. No, 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 qué genialidad. A mí me da pena que no se haya podido desarrollar este proyecto, de verdad, yo creo que, no, lo digo en serio, que la Argentina necesitaba como una especie de Fice Girls. La Cepa es Argentina. Claro, de verdad, ¿eh? Yo pienso que, a ver, ahora que lo veo a la distancia con el tiempo, digo, hoy, quizás, en este momento que hay un auge de la música argentina, el autotune y todo eso, quizás hubiéramos tenido mejores oportunidades. En ese momento era difícil, pero además fuimos a Miami y no había en ese momento redes sociales, entonces los tipos no tenían ni idea de cómo saber si realmente éramos un éxito o éramos un fracaso. Y la fuimos a mentir. Y la vendían como que era. Llegó Susana Jiménez. Chicas, la venían a buscar en limusín al hotel, ¿entendés? Que ellas llegaron al canal. Claro. Y yo fui a cubrir eso. Y ellas la venían a buscar en limusín al hotel. Para chicas, si hay tiempo. Con Marcela Tauron. Porque me habían dicho, o sea, se había vendido como que era el grupo furor del momento. Ellos no sabían, la verdad. Que era furor. No era tan fácil chequear la información como ahora, a ver cuántos seguidores tienen. Los tipos dijeron, bueno. Nada, y cuando llegamos, nuestro representante era Leandro Ruth, que era el que manejaba todo. Y dice, bueno, mirá, si no rinden, en cinco minutos se van. Y nosotros lo habíamos llevado. Un montón de prensas, prensas, gente. Todo un ruido de medios para cubrir nuestra gira en Miami. Nos iban a volar a los dos minutos, claro. Después nos pusimos a bailar y evidentemente algo rendimos. Claro. Porque nos fuimos quedando y teníamos que cantar más canciones. Y no teníamos más nada. Nos empezamos a mirar raro como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántos temas tenían? Creo que cuatro. Cuatro. Algunos ya nos habíamos olvidado la letra, claramente. Cantábamos lo que podíamos. ¿Y la pasaste bien en esa etapa o era mucha presión o te divertías? Hoy tengo un recuerdo re lindo. En ese momento me costaba un poco como que me sentía una ladrona. Caretearla, caretearla. Me costaba, me costaba. Porque aparte era como que decía, ay, soy muy mala. Claro. O sea, me veía y me daba autovergüenza. Claro. Autovergüenza. Pero no se veía eso. Claro. Se veía nada. No, no, más o menos. Cuando veo los videos digo, yo cuando paso hago como, caras de, ¿qué estoy haciendo? De hecho, hace poco pediste Derecho al Olvido o te auto-otorgaste Derecho al Olvido por las ElectroStars. Sí. Y nosotros se lo traemos. ¿Vos lo querés borrar en serio? Más que nada la parte cuando me veo en los videos bailando pésimamente mal, cantando malísimo. Sobre todo la presentación que hicimos en Showmatch. Que yo venía de un... Fue así, tienen que venir ahora porque era el momento. Claro. Y yo estaba en un desfile en Bariloche, chicas. Entonces, llego a las 6 de la tarde. Imagínate, 10 de la noche salíamos en vivo. Rota. Y media rota, con los pelos parados. Y venía de laburar, claro. Claro, yo venía de un desfile del Fashion Week de Bariloche. Bueno, cuestión, me arreglo como sea y las chicas dicen, bueno, no sabemos la coro, chicas, ¿qué hacemos? No. Libre. Dicen, libre, libre. ¿Sabes lo que podía ser libre? Está bien, dejé de ser. Libre, cada una libre y hace lo que sea libre. Y obviamente, libre fue un desastre, ¿no? Libre, fue un quilombo y... Eso fue lo que salió por nuestra presentación. Para mí, tiene que haber un reencuentro. Necesitamos 3 meses, por lo menos, de preparación para hacer algo digno. Que no lo tuvimos, claramente. Para mí, tendría que haber un reencuentro. Tenemos que traer a Victoria Vanucci de Los Ángeles. Carísimo un reencuentro. Es muy difícil encontrar gente que no sabemos dónde está. Que hay chicas con las que no tengo contacto hace un montón. Nunca más la viste. Les mando un beso. Nunca más viste ninguna. No, con algunas sí, con otras no, obviamente. Bueno, sí, la vida. La historia, lógicamente, que ella se fue a vivir afuera. Claro. La vi la última vez en el casamiento de Jessica Sirio. Fue la última vez que la vi. Ah, mirá. La verdad, tengo buena onda, pero... Sí, claro, cada uno hizo su vida. Porque aparte... Eso era también parte del trabajo. No es que uno se sigue viendo con los compañeros de trabajo. Claro. Desde 10.000 años. Sí, estuvo bien, buena onda. Pero, ja, 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 pero cada uno fue su vida. Y Dominique Pestaña, que era muy amiga mía, también tengo contacto, a lo mejor. Pero, ya por el trabajo, no es constante, no nos vemos todos los días. Ivana Paliotti estaba. Ivana Paliotti, Ivana Paliotti. Después estuvo Lola a Becerro. Claro, porque estuvo Lola. Con Lola también tengo buena onda, me la cruzo. Vamos al mismo cirujano plástico. Me la cruzo en el... Ahí hablamos en la sala de espera, pero bueno. Ale, pero después tu carrera siguió hoy con todo. Es decir, ese fue un momento, una experiencia, pero... Yo, de hecho, la he presentado también conduciendo desfiles en el interior y es impresionante lo que te quiere la gente porque salías a la pasarela y la gente se deshacían aplausos en gritos, en vítores cada vez que aparecías. Gracias. Sí, la verdad que creo que, por lo menos lo que siento de mucha gente más del norte es que, por ahí, mucha gente que viene a vivir a Buenos Aires, pierde rápido la tonada. Entonces me dicen, ay, vos la conservás. Bueno, ni siquiera lo elijo, me sale. O sea, no la puedo cambiar. Pero tampoco la quise cambiar nunca. Nunca me puse como objetivo, porque muchos me decían, tenés que perder la tonada. Es que antes en la tele como que no estaba bien. No, digo, soy yo. La manera de hablar que tengo es de donde nací y no la quiero cambiar. O sea, obviamente con los años fui hablando un poco más rápido, pero nosotros somos muy tranquilos, como muy lentos. Pero cuando vas a Formosa no te dicen, ah, estás reporteña. Sí, y cuando vuelvo de Formosa, acá vengo, aparte nosotros usábamos muchas palabras en guaraní. Entonces cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, tuve que olvidarme de las palabras en guaraní que todo el tiempo yo metía, como palabras mezcladas en guaraní. No, tenés que recuperarlas, porque además es tan importante, en serio, que en los medios de comunicación haya como una especie de plurilingüismo. Es decir, no, de verdad, muchas de las lenguas... Bueno, que sabía todas puteadas. Nos gusta más todavía. No, pero muchas de las lenguas que se hablan en nuestro país, que creemos que es una sola, pero de ninguna manera es una sola. Entonces está buenísimo. Para mí tenés que incorporar mucho más el lugar. Yo tenía una amiga formoseña también, que cuando se empedaba, te empezaba a hablar en guaraní en la chapa, o sea, sin querer, cuando ella estaba ahí, venía, y claro, no entendías nada. Vos cuando tomás alcohol, sé que consumís poco igual, pero cuando perdés un poco el eje, ¿te agarra ahí más? Sí, me agarra más, y me agarra ganas de cantar, así como chamamé, folclore, cosas así. Sí, sí, me gusta mucho ir a peñas. Debe ser muy divertida Alejandra Copeteada. Deba con moderación, no lo haga en casa, pero Ale Copeteada debe ser muy divertida. Creo que en Bendita, a Beto y a todos que le mandamos un beso, que lo amamos, debería estar como una mini sección donde haces una crítica en guaraní. Pues es que no sé hablar tan corrido. Sí, o lo preparamos para acá. O lo preparo, que me tiene que ayudar a alguien que sepa hablar bien en guaraní. Claro, es hallar y decir, bueno, ¿qué opinás de esto que pasó con Pepito? La pronunciación la tengo bien. Que es lo que, porque bueno, obviamente uno vive... Bueno, ¿qué es lo más difícil? Uno cuando vive ahí es como que es todo más fácil, porque aparte todo el tiempo se está... Claro, está escuchando. Escuchando, es como más... Con los años me fui oxidando, lógicamente. Imagínate, hace 15 años que estoy viviendo acá, ahora soy reporteña. Claro, claro. Che, boludo. Claro. Yo tengo la sensación, Maglietti, y por supuesto quiero hablar de hombres como todos los días. De que los hombres te tienen miedo. ¿Te tienen miedo? ¿Por qué vos sos imponente? Sos una mina imponente. ¿Sabés qué? A veces me lo pregunto. El tonito, el guaranito, perfecto. Sí, sí, estoy bien. Lo provinciano, pero sos sólida. Sí, sí. Sí, por ahí más de uno me dijo, bueno, uno en particular me dijo que era inmanejable. Ah, que es un elogio. Que es un elogio. Que es un elogio. Que para el hombre es una frustración. No sé, me dice, deberías ir bajando un poco, pero yo me quedo re contra buena, no sé si estoy equivocado o no, no sé. No, pero no significa que seas mala. No, claro. No, 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 no. Pero claro, imagínate que por ahí yo siento que soy como re tolerante, re buena onda, y evidentemente no. No. Lo que pasa es que... Yo no soy una divina nunca, me quejo. Pero pasa que el concepto de indomable es un poco viejo también, porque en realidad venimos de una cultura y de costumbre donde la mina se calla la boca, sonríe y nada más. Una amiga que viene acá, que labura, que gana su guita, que ya no necesita, porque no necesita de nadie. El padrino. Claro, ni para vivir. Digo, vos ganas tu guita, tenés tu casa, tus cosas. Este es el análisis que hago yo. Más que miedo, no miedo, no sé qué, me parece que las relaciones están cambiando y siento que yo estoy como en una edad muy bisagra de esos cambios que son enormes. Yo cuando me puse en pareja, que fue hace algunos años, el mundo de los solteros era totalmente distinto al de hoy. Cuando volví al mundo de la gente soltera, dije, ¿cómo cambiaron los códigos? ¿Alguien me puede hacer como un mapa de cómo es? Porque también hay todo un código que cambió enormemente muy rápido, en muy pocos años. Y me parece que estamos cambiando tan rápido. Me preocupa un montón lo que está diciendo. Me preocupa un montón. Te la tenés que llevar a Neki de copas. Sí, sí, por favor, me tenés que dar los códigos. Te digo a todos los solteros que me digan, si no es real lo que... Obviamente, en estos años tuve otras relaciones, no es que, chicos, hace tres años que estoy sola. Para los que entran hoy en el mundo de los solteros. Las tres cosas que hay que saber. El Levante, que es por redes sociales. Por redes. Hoy cambió todo. Hoy está permitido todo. Hay mucho más... Estuvo mucho más libre, que eso está buenísimo. Pero también la sensación es que la gente es más descartable. Y eso tampoco está bueno. Hay poca... Desde mi punto de vista. Y hay poca responsabilidad afectiva. Hay mucho bosteo. Gran concepto el que está introduciendo exactamente. Sí, hay poca, muy poca. Me gusta esa frase. Hay todo muy individualista. Yo, lo que yo quiero, lo que yo... Y como que no hay un concepto de registrar mucho al otro. Eso es a mí lo que me... Porque yo no estaba acostumbrada a eso. Claro. Como que siempre estaba, a ver, como más acostumbrada. O tenía un tipo de relaciones donde más o menos los dos queríamos lo mismo. Entonces no era tan difícil. Y dice, Lora, no, que hay mucha cosa, muchas ideas de todo tipo que por un lado está... Mucho consumo. Me encanta la libertad. Me encanta la libertad con la que... Por ahí hoy las mujeres tenemos una libertad espectacular que antes no teníamos. Y eso también es como que en un momento me envalentonó. Claro. Porque dije, esto está bueno. Esto está muy bueno. Al fin puedo divertirme y que no me importe nada. Y que nadie te venga a cuestionar, por ejemplo. Tal cual, puede. Muy lindo, pero también estás a otra parte. Todo tiene dos caras. El domingo a la tarde a cucharearme. Claro. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Y escuchá, Ale, ¿cómo te llevas con las críticas? Digo, porque también, sobre todas las personas que son públicas, viste que los comentarios en Instagram o en Twitter o en alguna red social, que por ahí siempre aparece uno o una, ¿sos de contestar? ¿Te importan, no te importan? Depende de cómo me agarres. Si estoy medio dormida y con hambre te contesto cualquier cosa. Porque estoy del mal humor y como que todo me afecta, me enoja. Bueno, cuando fue lo de los Martín Fierro me gustó. Ah, y estamos viendo la imagen. Porque me criticaron un montón y a mí me importó poco. Y eso fue como una cosa que dije, una batalla ganada. Batalla ganada, que no me importe, critiquen, está todo bien. Si estabas divina, más allá de lo que pudieran decir, estabas divina. Espectacular. A mí me erotizó, yo ya lo dije esto. A mí me supererotizó. Yo me veo como mucha teta debajo, como que quizás se vio más de lo que esperaba. Pero de todas maneras, yo traté de hacer algo distinto. Si no, siempre estamos con lo mismo vestido hace 20 años. Hubo una pandemia de por medio, como que tenía ganas de ser libre. ¿Qué me importa? Y además también es, tengo ganas, ¿viste? Con esta cosa de... Tengo ganas, por favor, vayan a tejer a su casa. ¿Viste? Como que a veces uno dice... Me llama la atención de que uno dice, ¿de verdad están hablando del vestido de Maglietti? ¿Viste atrás a 48? Ay, sí, eso es lo que pensaba yo. Mirá cuando me lo puse, jamás me imaginé que iba... A generar tanto. O sea, me imaginé que, obviamente, es una cosa diferente, iban a hablar, pero no me imaginé que iba a ir a un lado tan conservador. Esa es la verdad. No vi que iba a ir a un lado tan conservador. Dije, chicos, paren. De repente el colón. Claro, de repente era. Pero aparte, críticas de algunas chicas que yo decía, chicas, vos también salís en ropa interior y te embanderás en la libertad femenina y después me estás criticando. Sí, claro. Ubícate en tu colmera. Vamos todas por la libertad. Claro. Que cada una pueda usar lo que quiera y a mí lo que yo quería era también que quedara el concepto de que todos los cuerpos pueden usar cualquier cosa. Más bien, muy bien. Porque si no es como, ay, no, con ese tipo de cuerpo no se puede poner esa ropa. No. Ese comentario es horrible. Horrible. No, pero aparte está machista. Atrás, de verdad que atrasa. Es como, te pones a... Igual yo quiero el cuerpo de ella. No, vos si me das elegir, digo, de los que estamos acá prefiero tu cuerpo. Y bueno, nos vamos rotando. Claro, rotemos una semana cada uno. No le jodan a nadie. Vos que tenés que venir después a Bendita, ¿te quedás hasta el final? Claro que me quedó. Genial. Obvio. Gracias, Bendita. Vamos a ir un poquito con Mateo Sujarchuk. Porque, bueno, en esta ola de frío que se está viniendo, hay muchos lugares donde podemos acercarnos para ayudar a quienes están muy necesitados siempre. Lo que pasa es que en invierno cuesta un poco más y es muy, 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 muy duro pasarlo en la calle. Así que, Mate, contame dónde estás. ¿Cómo te va, Majo? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, 9 grados hacen en este momento en Buenos Aires y para mañana a la mañana estiman 3. Y menos aún de sensación térmica en esta ola de frío que está sufriendo en Buenos Aires. Y mucha gente y muchas familias la pasan mal, pasan frío, pasan hambre en las calles porteñas. Pero, por suerte, aún existen personas como Manu Lozano y como toda la gente de aquí, de la Fundación SIA, aquí en pleno Palermo, en la calle Carranza, que juntan abrigo, que lo reciben y que lo van a distribuir junto a un montón de profesionales y voluntarios a lo largo de las calles de Palermo. Y estamos aquí para que nos desinformación, Manu, a ver cómo podemos colaborar. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo va? Hola, Manu. ¿Cómo andan? Gracias, Manu. Bueno, sí, la Fundación. Gracias. ¿Cómo va? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar. La Fundación está abierta todos los días, así que el que se quiera acercar, de lunes a sábado pueden acercar acá el averigo. Como ven, acá atrás está preparado por talle porque los pedidos que van surgiendo de las recorridas, hay voluntarios durante el día que van preparando. Si nos acercáramos a cada una de las bolsas, por ejemplo, vamos a ver, Pedro pidió un pantalón talle 42 y zapatillas talle 40, por decirles un ejemplo. Y entonces se va preparando para cada uno porque piensen que de salir todas las noches los conocemos. Claro, sí, muchos años. Así que es una forma que se fortalece en la época de frío. Claro, y el vínculo. Ahora, Manu, ustedes están en un lugar muy accesible porque están en pleno Palermo, así que si uno viene a Capital, es fácil de llegar, es una casa que recontra, te das cuenta porque está pintada, digo, es un lugar que tiene un acceso que está bueno. Danos la dire. Ángel Carranza, 1962, esto es pleno Palermo. Así que el que quiera acercarse, no solo a traer donaciones de abrigo, sino que aquel que quiera sumarse como voluntario. Cuanto más voluntarios somos, más personas podemos acompañar. Salimos desde un montón de barrios, Microcentro, Recoleta, Barrio Notte, Villa Urquiza, Caballito, Belgrano, Saavedra, Devoto y un montón de otros barrios que me estoy olvidando en este momento. Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Merlon, Moreno, San Isidro, Martínez, Vicente López. Así que el que quiera y pueda sumarse, no hace falta tener experiencia previa, siempre salen con alguien que tiene experiencia y los vamos acompañando y ayudando. Perfecto. Bueno, ahí estamos viendo, la dirección es arroba si fundación, todo el año obviamente ellos están trabajando arduamente, pero bueno, en esta época de tantísimo frío, y además no solo las donaciones, sino como bien dijo Manu, ayuda para que se pueda realizar lo más rápido posible todo. Digo, por ahí estás en casa y no sabes qué colaborar, bueno, tu tiempo es un montón para los chicos de la fundación, sí, para todo el mundo, ¿no? Así que el tiempo es tan valioso como lo que uno pueda llevar. Y hablar, y eso es lo que hoy más estamos necesitando, así que el que quiera sumarse, hacen falta muchos voluntarios. Me encanta. Bueno, arroba si fundación. Malulo, gracias acá para lo que necesiten siempre. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande a todos. Beso enorme, beso. Bueno, arroba si fundación. Todo el año, pero bueno, ahí bien lo decía Manu, es importante el tiempo. El tiempo. Donar tiempo, donar tiempo, vale muchísimo. Incluso si no te podés acercar a la fundación, sigo a otro lugar. Cuando salís a la calle en invierno, ya el buzo que usás en tu casa con manchas de lavandina, ya no lo usás, porque tenés otro. Sí, sí, frazada. En todas las esquinas hay gente durmiendo que necesita abrigo. Siempre, siempre hay mucha gente. Y si se puede llevar algo caliente también. Sí, tal cual. En esta época del año. Ale, te voy a presentar a mi mamá. ¡Ay! Mi vieja, mi vieja, le dije. Bueno, ella sabe que eso se lo digo con amor. Porque ella es la mamá. De calchera, hola. ¡Qué linda la mamá! No sabés lo que baila Ale esta mujer. Salúdala, Ale, mamá. ¿Qué se siente? ¿Querés que se siente acá, Majulá? Muy amable, muchas gracias. Vení, vamos acá. Mamila, sentate. Al sillón. Al sillón. ¡Qué bonita! Es la madre, se necesita el trono, ¿viste? Hola, mamila. Hola. ¿Está bueno el programa? Muy bueno, la verdad. Yo les cuento. A ver, a ver. Yo hasta ahora no lo veo porque estoy trabajando. Sí, la explotamos a mamila. Pero a la una y media de la mañana, dos, según, los veo, completito. Ay, qué lindo. El programa completito. No me olvides. Mamá, te duermes poco. ¿Quiere decir que es franco? Es una cosa imposible. La viejita que duerme poco, ¿viste? Pero de madrugada somos mejores. Y tendríamos que estar de madrugada, esta es la verdad. Pero no vivemos a los directivos. A esa hora uno lo disfrutaba. Claro. Mira. Claro, es inminente el horario de la una y media. Sí, pero repetición. No venir en perro a esa hora. ¿Por qué más uno sacó tu talento para el baile? Sí, bueno, cada uno sacó poquito. Pero bueno. Yo quiero que nos muestre. Tenemos una música flamenca. Te animas a despedirnos bailando. Decirle a Ale, gracias por venir, que la vemos un bendita. Decirle, gracias, Ale, te veo un bendita. Yo te veo un bendita. Ni una voz. Es que no es tan linda. Son programas que uno los ve. Sí. Bueno, mami, anda a bailar. Porque después no me creen que vos bailás flamenco. Ale, si necesitas otra Electro Star, te la presto mi mamá. Claro que sí. Está invitadísima. Más tu mamá cuenta la edad. 82 tiene mi mamá. ¿Qué tal? Nos despedimos con la mamá bailando. Dale, mami. Ahí está. Ojo con esto. Dale, rápido. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso te está nerviosa! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!